Para ayudarnos a entender un tema, lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar con... Bueno, y otro de los temas tan pero tan importantes, lo habíamos mencionado al comienzo del programa, tiene que ver con, de alguna manera, el trabajo, el teletrabajo, la pandemia en el medio, y ahora sumamos la inteligencia artificial, qué lindo cóctel ponerlo en una, a lo mejor, coctelera y decir, bueno, ¿qué sale de todo esto? ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Qué pasa, de un lado, donde el trabajador dice, pero si ahora empiezan a sacar, digamos, todo lo que tiene que ver con capital humano y vienen las máquinas, ¿dónde voy a quedar yo? ¿Qué es lo que yo puedo aportar? Bueno, para aclarar todo este tema, estamos en comunicación en este momento con Marcelo Roitman, él es managing director de Xperis, en la marca de Manpower Group, especializada en identificación y gestión de talento tecnológico. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Romina Suaznavar te saluda. Hola, Romina, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Hola a toda la audiencia. Muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación aquí en Hora 15. Bueno, preguntarte un poco, a mí me llamó la atención, hay una frase que me parece que es súper rescatable y súper importante, y quería empezar por aquí, Marcelo, que dice, el ritmo de la evolución tecnológica supera el tiempo de formación que necesitan las personas. Y este es el punto de vista inicial, ni más ni menos que para preguntarte el impacto que hoy en día tiene la inteligencia artificial, porque, Marcelo, coincidirás conmigo al principio, claro, cuando apareció decíamos, bueno, pero ¿y esto cómo se regula? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial que yo como ser humano no puedo hacer? Y de a poquito se va metiendo y vamos a tener que convivir, me parece, ¿no, Marcelo, con la inteligencia artificial? Sí, sí, seguro. A ver, dos temas que van paralelos y juntos a la vez. Por un lado, lo que comentaste al principio es del ritmo de la evolución de la tecnología. Tanto, digamos, no solo inteligencia artificial, por eso lo separo, sino que otras tecnologías también van avanzando, como todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, mismo la programación, digamos, que van cambiando de lenguaje, que van cambiando de versiones, y nosotros, digamos, lo que tenemos que hacer es irnos actualizando, porque, digamos, lo que no podemos hacer es no seguir estando actualizados. Y también responsabilidad de los empleadores que tienen que asegurarse, digamos, de que su fuerza laboral sea, digamos, esté capacitada no solo para hoy, sino para mañana. Entonces, eso tendrían que estar, digamos, todo el tiempo tratando de gestionar esta capacitación, que, digamos, hay formas, hay metodologías que se puedan hacer. De hecho, nosotros desde Esperis tenemos lo que llamamos Experis Academy, que es justamente eso, acompañamos a las organizaciones a que, en estas dos palabritas que están de modo en inglés, que es upskilling y reskilling, que es más que nada capacitar a los empleados que saben hoy las nuevas versiones, y los empleados que están, digamos, en otra industria, bueno, cómo los puedo transformar y reconvertir en empleados que son valiosos, porque tienen mucho conocimiento del negocio, en, digamos, ya sea áreas más tecnológicas o de otro tipo de atención, pero en la reconversión. Claro, Marcelo. Y ahí tiene que ver con respecto a la inteligencia artificial, que por otro lado, digamos, como bien vos decías, tiene que estar, tenemos que adoptarla, no tenemos que, no tenemos que tenerle miedo, no tenemos que estar en contra. Claro, no hay que negarla ni estar en contra, al contrario, hay que aprovecharse, hay que utilizarla, ¿para qué? Para ser más eficientes, para ser más rápidas las cosas, y cada uno, digamos, con el tiempo libre, si querés, que nos va a dejar, bueno, dedicarnos a agregar, digamos, mayor valor, o, no sé, en diferentes lugares, es, bueno, hacer otras cosas, y yo antes hacía mucho manual, y ChatGPT, o los miles de otros sistemas que están dando vuelta de diferentes cosas, ¿no? nos dejan más lugar, bueno, o más tiempo, perdón, bueno, entonces la aprovecho a agregar más valor, y también algo muy importante que nosotros enfatizamos es a mostrar más el lado humano, ¿no? A estar más sensible con, mientras más tecnología le ponemos, más costado humano tengo que poner también a mi trabajo, a mi servicio, a lo que hacemos. Claro, como un plus, ¿no? Un valor agregado, de alguna manera, porque, claro, a futuro, digo, ¿cuáles son, Marcelo, las proyecciones, no? ¿Qué es lo que están indicando a través de la tecnología? Por un lado, que avanza a pasos agigantados, porque nosotros lo que vemos es, más allá de los modelos de celulares y lo que se puede hacer, porque hoy prácticamente hacemos todo a través del celular, ¿no? Mandamos mensajes, agendamos, trabajamos, no sé, tenemos un arrobaño en todo, lo arreglamos a través del celular, pero también, claro, por ejemplo, digo, te lo llevo a algo más mundano, las barreras del telepeaje que desaparecen, te pongo un claro ejemplo, en la autopista Ilia, tanto de ida como de vuelta, uno, nada, transita, por supuesto que después eso se hace que pagarlo, y viene de manera virtual, actual, pero digo, toda esta gente que antes estaba en cada cabina y que todavía coexiste, ¿no? Porque el sistema viejo también existe con el nuevo. ¿Cómo se interrelaciona? ¿Cómo de a poquito eso va a ir reubicando a la gente, por un lado, pero por el otro lado también la tecnología llegó para quedarse, ¿no? Sí. Mira, según el último estudio que nosotros sacamos, que ahí lo pusimos justamente, de acuerdo a la OCDE, que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, más de un billón de empleos van a ser impactados. Impactados significa que se van a modificar. Claro. De alguna forma, tu puesto de trabajo no vas a poder seguir haciendo lo mismo, porque o la automatización, o la inteligencia artificial, o las diferentes cosas van a cambiar lo que vos hacías. Perfecto. Eso por un lado. O sea que, evidentemente, en el futuro va a haber un cambio de muchos puestos de trabajo que ya no van a ser iguales, digamos, como lo eran. Por otro lado, sabemos bien que todos los trabajos que requieran creatividad, requieran pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, habilidades interpersonales, inteligencia emocional, que es algo muy importante, todo eso tiene menos probabilidad de ser o automatizado o reemplazado, o porque las máquinas no lo van a poder hacer directamente, como la inteligencia emocional, digamos, esto que yo te decía antes, de tu costado más humano, o ser más empáticos con la gente, que hoy se necesita mucho, o bueno, alguna resolución de problemas más complejos que las máquinas por ahora no lo van a poder hacer. O sea que todo eso, por otro lado, tenemos menos probabilidad, digamos, de automatización. Claro, de que sean reemplazados. Ahora, ¿cuáles son los rubros los más requeridos, no? A la hora, justamente, de retransformarse o reconfigurarse a través de la inteligencia artificial. Tiene que ver, como vos mencionabas recién, por un lado lo tecnológico, y por el otro, digamos, quedaría fuera, por ejemplo, un psicólogo. Se me ocurre que eso, como trabaja ni más ni menos que con lo empático, es como más difícil ser reemplazado, ¿no? Claro, por eso sí, todo lo que requiere, digamos, por eso hablaba mucho de la habilidad humana. O sea, mientras más tecnología le ponemos, bueno, más cabeza y más corazón, por decirlo de alguna forma, hay que ponerlo para estar más cerca de la gente, justamente para achicar esta brecha, digamos, de tecnología, que mientras más tecnología le pongo, bueno, mejor, digamos, se hable mucho también de la experiencia, digamos, del usuario, ¿no? De la experiencia del servicio, cuando das un servicio. O sea, tenés que pensarlo de forma tal de que sea bueno para la gente. Y respecto de la otra pregunta, digamos, tiene que ver más con la capacitación y esta retransformación de los puestos. Bueno, si yo sé que mi puesto va a desaparecer, bueno, o tiene más chance de ser modificado, bueno, a ver cómo me reconvierto y me transformo. Claro, me capacito para, de alguna manera, bueno, poder ayudar y hacer otro tipo de tarea, por ahí no tan distinta, pero bueno, tratando también de ayudar y de estudiar más, ¿no? Y de capacitarnos más, Marcelo. Sí, porque la gente también tiene que, y las empresas obviamente lo saben, no sé, yo hago el ejemplo de un cajero de supermercado, donde ahora ya tenés algunos cajeros automáticos, pero esa persona es la que habla todos los días con tus clientes, conoce a la perfección tus productos, sabe que le duele al cliente, sabe hasta los precios de los productos, entonces, ¿quién mejor que él para agregarle valor a las experiencias, a los sistemas, a la forma, al modelado del diagrama de las cajas, de los software? O sea, es una persona súper valiosa, porque son los que saben, conocen tu cliente más que nadie, entonces eso también hay que aprovecharlo, claro, y es el que deberían aprovechar, y obviamente tiene que haber una voluntad de la gente de querer reconvertirse, pero esa misma persona puede agregar muchísimo valor de diferentes rubros, de diferentes, digamos, puestos en áreas de sistema, cuando por ahí los de sistemas ni capaz que ni pisaron en el supermercado. Sí, sí, totalmente, totalmente, se entiende. Marcelo, ha sido muy amable por esta comunicación con Hora 15. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Romina, saludos. Un gran saludo. Buen fin de semana. Hablábamos con Marcelo Roitman, el es Management, director de Experience, la marca de Manpower Group, especializada en identificación y gestión de talento tecnológico, cómo la inteligencia artificial se va metiendo de a poquito en el trabajo humano.